El Foro Económico Mundial reveló los 12 países cuyos jóvenes se destacan en resolver problemas en equipo. El continente asiático es el claro dominador. Singapur, Japón y Corea del Sur encabezan la lista. Después le siguen Canadá, Estonia y Finlandia. Continúan Nueva Zelanda, Australia y Alemania, todos ellos por encima del promedio de la OCDE establecido en 500 puntos. ¿Pero por qué esos países? Según especialistas en innovación educativa, primero, son países que conciben la tarea de educar más allá de lo que ocurre dentro de un aula. Segundo, abrazan al siglo XXI, tecnificado e hiperconectado, con toda la complejidad e incertidumbre que ello supone. Tercero, poseen un sistema productivo competitivo, dinámico y demandante de competencias y saberes relevantes para el trabajo. El informe del futuro del trabajo del Foro Económico Mundial de 2016 anunció un cambio drástico de las habilidades imprescindibles en 5 años en las que los soft skills o habilidades blandas destacan. Pero por lo general estas aptitudes no aparecen en un currículum, son difíciles de certificar, no hay un título universitario que las acredite, se refiere a competencias que exceden en lo académico, que no se pueden cuantificar en pruebas estandarizadas, pero que son tanto o más importantes que las habilidades duras. El artículo resalta que al ser intangibles, las habilidades blandas son más difíciles de enseñar y que en cierta medida son innatas, por ejemplo, la capacidad de solucionar problemas, la inteligencia emocional, la flexibilidad cognitiva, el pensamiento crítico y la creatividad. Según este artículo del Foro Económico Mundial, el aprendizaje basado en proyectos es el mecanismo más eficaz para enseñar las habilidades blandas, pero advierte que es necesario que sean bien diseñados y que se especifique el tiempo de competencias que se pretende desarrollar a partir de cada proyecto. Para este foro, uno de los inconvenientes en los países es que se le achaca la responsabilidad de enseñar a la escuela y después a la universidad y que poco de la función educadora recae en las empresas. Sin embargo, advierten que en el futuro la carga de proporcionar la mayor parte de las habilidades que los empleados necesitarán para toda la vida les corresponderá a las empresas.